Y ahorita me doy cuenta que esta madre tiene como fondo de geometría Oh, casi Tu cara, babosón No, 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 no Por favor, por favor, no No, 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 no Hola, banda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video más de nuestra sección ¡P*** madre! ¡Wow! Eso fue muy rápido, Scooby Ya me enoje y ni hemos empezado Bueno, ya se la saben, estamos jugando Can Mario Part 2, ya vamos a salir De esta chingadera, porque en serio En serio Odio este juego Así que, venga, vamos con calma Bueno, lo intentamos No me voy a enojar 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 Muy bien Esta vez vamos con todo Y no sé qué hacer aquí Tengo una idea Y si me voy de largo Ah, jeje Menos mal, eh Menos mal Y de chiste voy a presionar eso Oh, 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 oh No sé cómo hice eso Ok, 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 ok ¡A comer! No me voy a enojar 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 Jeje, ne, baboso A ver, ahorita cae Una chingadera de esas El problema está en cómo le hago Cómo, cómo le hago Esta parte Piensa, piensa, piensa ¡Piensa, piensa, piensa! No, 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 no No me voy a enojar 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 No, no me voy a enojar A ver A ver A ver A ver En esta parte Fue error mío Fue error mío No me voy a enojar No me voy a enojar Esta parte siempre me pone un poquito nervioso Y a ver, ahorita, ahorita, ahorita A ver, a ver, a ver, a ver En esta parte, en esta parte Necesito concentración Ahora, 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 ahora No, 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 es que no, no llego No, no, no soy lo suficientemente rápido No, es que no soy lo su... No me voy a enojar, no me voy a enojar, no me voy a enojar No me voy a enojar Muy, muy sereno, muy, muy tranquilo En serio, nunca han visto Alguien tan tranquilo como yo A ver Mi teoría es que aquí hay algo Hasta alguno ha de estar sorprendido De que no he insultado, eh Pero, Nel, esta vez Voy a dar el ejemplo Porque nos están viendo niños Y adultos Porque sí En mis estadísticas hay hombres de sesenta y algo de años, eh No, no, no le pijo No, no, no me voy a enojar No, no, no me voy a enojar Ahí estamos Y ahora ya hay más chances Ok Jeje, chinga tu madre No, no, no me he enojado No me he enojado Solo fue una pequeña brumita A ver No, calma Mi avistín pirijillo Hicieron su mejor esfuercillo Pillo Hay que ser amabilillo A ver Caracoles, viejo Esto está un poquito más complicado, eh Jejeje Repámpanos Jejeje En serio, viejo Rayos Esto está siendo un poquito tedioso Seis hojas y media después No hay por qué enojarnos Ya sabemos cómo se hace Ya sabemos cómo se hace esto Ok Esperamos a que dé la vuelta Vamos aquí Y saltamos Y ahora esperamos a que dé la vuelta completa Y Obra, 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 obra Bien Ahora ya sabemos que no hay que saltar hasta arriba Y ahorita me doy cuenta que esta madre tiene como fondo de geometría Oh, casi Tu cara, vamosón Jeje Que No No, 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 no Por favor, por favor, no No, 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 no No, no Ay, ni modo No, 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 no No Aquí va a llegar Mucho, mucho más tarde No sé Al chile Dame un detalle Que es tan feliz Que estaba en el gameplay anterior Y vengo yo Pongo esto ¿Ajé? Listo, listo Ya volvimos aquí Ven, ahora ya no aparece el enano ese Que se supone que tiene que aparecer Ahora si sale Ok, ok Ok, ok Ok, ok, ok Ahí estamos Estúpido No me voy a enojar No me voy a enojar No me voy a enojar Estoy feliz No se me nota Pero estoy feliz Pero que imbécil Ahí estamos Y ahora aquí Y ahora Ahí estamos Y ahora El fueguito Ahí estamos Y ahora Agarró este Agarró este Lo lanzó para acá Y ahora Cómetelo Cómetelo Ahí estamos Y ahora No había nada Y ahora ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Arriba, abajo Arriba, abajo Es que no se puede Es que no se puede Es que no se puede Oh, pedacillos de estúpidos Maldita sea Dos horas después Alto, espera, espera, espera Este güey de aquí te puede tirar Así que ¿Qué tal si nos ponemos con él? No, 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 no Espera, espera, espera Tígame de nuevo Alto, 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 alto Creo, 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 creo A ver Si me sale Si me sale Qué épico Eso no era Eso no era Eso no era Eso no era Pero si me sale A ver 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 Ok El jueguito No Por favor Pobre cosita fea Ahí estamos Ahí estamos Quiero ver algo Quiero Quiero ver algo Quiero ver algo Quiero ver algo Ahí estamos Sí, sí Funcionó Sí funcionó Sí funcionó Sí funcionó Sí funcionó Sí funcionó Ok Ahí está ese baboso Ojo, ojo Que sí funcionó Ok Ok Thank you ¿Cómo que thank you? Ya lo terminé Espérate, espérate No, espérate No entendí Bueno banda Yo creo que Aquí lo vamos a ir dejando Ojo No terminé el juego Solo Digamos que terminé La primera fase Digamos eso Me falta la segunda Fue bonito Aunque sí me tomó Casi la hora Sí, lo sé Lo sé Estoy así de estúpido De momento Aquí lo voy a dejar Porque tengo unas pinches Ganas de vomitar De corazón Espero que les haya gustado Banda Yo como siempre Lo odié La verdad No se imaginan Lo que me costó Como siempre Ya lo saben Pueden darle like Comentar Suscribir Y todo eso Ya me aburrí decirlo Pero bueno Sin nada más que decir banda Nos vemos en el siguiente video Como siempre Ya se la saben ¡Ahí se ven! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!